¿Qué es la clave? Pero gracias a Dios nosotros salimos por la puerta grande Pancho, muchos daban al Mauricio Valls como favorito Pero ustedes con su veteranía impusieron su estilo de juego en cancha ¿Cómo prepararse y dejando a un lado lo que decían la panaticada y algunos cronistas? Bueno, mira, nosotros creemos en nosotros mismos Ya que no habíamos preparado físicamente, mentalmente Para venir a este torneo a buscar lo que logramos en esta noche No, tú sabes, le damos las gracias a Dios por este partido Vinimos positivos, vinimos a trabajar, vinimos a buscar a nosotros Que no merecían, porque nosotros trabajamos para eso Yo la fanaticada de Villa Consuelo, misión cumplida Tienes un campeonato que se lo merecen Bueno, sí, primeramente gracias Fue un esfuerzo grande de todos los muchachos Gracias a Dios salimos por la puerta grande Lo importante es el aporte que yo pude hacer entre los muchachos Atravesé por una lesión Por eso no me paró para estar en la cancha Le dije que me pusieran los minutos que me necesitaran Y gracias a Dios, el corazón de los variados, tú viste como es No, me voy a sentar con la directiva Voy a jugar el año que viene Para despedirme en grande Yo ya tomé la decisión Voy a jugar el último año En el superior y en la Lidova también Hablaré con el equipo de los metros Y jugaré mis últimos años Para que me hagan, si Dios lo permite Un retiro como se debe Mira, primero déjame dar las gracias a Dios Por esta oportunidad de ser campeón aquí en el distrito Y nada, tú viste como en los primeros juegos Estaba obteniendo pocos minutos Le pedí al entrenador que me diera confianza Que yo sabía que podía aportar Gracias a Dios me dio luz verde y mira dónde estamos Franklin, luego de haber pedido esos minutos al dirigente José Pérez Se te vio cierta timidez cuando ibas a la ofensiva Estabas un tanto errático Se te veía un tanto flotando en la defensa Pero hiciste los ajustes necesarios Háblanos qué cambió de ahí en adelante La confianza, confianza Yo estaba pendiente ya que cada vez que yo hacía un error me iban a sacar Le dije al coach que me deje jugar, que me deje coger ritmo Gracias a Dios lo hizo Y pude obtener para atrás mi confianza